Gracias a la vida que me ha dado tanto Medio nuestros celos que con luz abro Perfecto distingo, lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer de amor Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que pienso en claro Madre, amigo, hermano, que Dios está alumbrando La cruz de la alma del que estoy amando Gracias a la vida que nos da risas y llantos Gracias a la vida que nos une en este canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el viento Así yo distingo y ya te quedo anto Los dos materiales que forman mi canto El canto de ustedes es mi mismo canto El canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida que nos ha dado tanto Gracias a la vida que nos ha dado tanto Gracias a la vida que nos ha dado tanto